Uno, dos, uno, dos, 1, 2. Marisa enfrente. Pero lo está haciendo. Miren, wow, qué chulada. Hola amigos, qué tal. Bienvenidos a mi canal. Yo soy Ricardo. Gracias por estar viendo mi canal. Yo hoy le vamos a echar un vistazo a un nuevo helicóptero. Seguimos con la temática de los helicópteros de la marca Flywing con GPS. Hoy vamos a echarle el vistazo al FW450LV3. Así es como nos los mandan en esta caja. Pero viene en esta bonita maleta que es como de estereofón. Ya vieron qué bonita se ve. En este aspecto la empresa Flywing ya mejoró mucho porque el modelo V2 lo mandaban así en una caja envuelta de plástico y ahorita no. Miren nada más qué bonito. Trae sus seguros aquí. Vamos a abrirla. Y aquí nos viene esta bellísima máquina. Miren nada más qué precioso se ve. El helicóptero. Control remoto porque esta es la versión RTF lista para volar. Cargador. Su batería. Cable de corriente. Vamos a sacar primero lo que es el helicóptero que es bastante grande. Aquí nos incluyen una pieza para sostener las aspas. Hold Blade. Por acá tenemos el control remoto. El mismo que checamos del helicóptero de la vez pasada. Marca FlySky. Por acá viene lo que es sus instrucciones. Ahorita las vamos a ver cómo viene ilustrado. Por acá viene lo que es la batería. Trae una batería bastante grande. De 5000 miliamperes. El fabricante dice que huele hasta 25 minutos con esta batería. Por acá tenemos el cable de corriente. El cargador nativo de este helicóptero. Por aquí nos incluyen este cable de datos para conectarlo a la computadora al programa manager y hacerle cambios a la tarjeta H1 de vuelo para volverlo más dócil, para volverlo más agresivo, variar sus ganancias. También nos incluyen este set de herramientas. Y por aquí bien acomodado viene lo que es la cola del helicóptero con un motor sin escobillas. Por aquí al final nos hay que tener mucho cuidado conservar este cable que es el Vine Plug o cable para sincronizarlo en caso de que se desincronice lo que es el recibidor del helicóptero con el control. Y ya por aquí finalmente un juego de aspas para el helicóptero. La mera verdad Flywind ahora sí se esmeró. Mejoró en la calidad de la forma en que entrega sus productos. Y también mejoró mucho el costo porque este helicóptero ya es mucho más caro que la versión 2. Aquí tenemos el control remoto. Tiene las mismas funciones que vimos en el video anterior. Tiene su palanca para encelerar y apagar motores. Este es de tres posiciones para ponerlo normal, que haga círculos, figura 8, para que regrese a casa, GPS o volarlo en 3D o para vuelos invertidos. Se activan los motores manteniendo las palancas por 5 segundos de esta forma y luego estando esto arriba se baja y deben encender los motores. Para encender el control se mantienen apretados estos dos botones. Y se debe de encenderse el motor. Usa baterías doble A. Usa 4 baterías. Está todo dar. Tiene pantalla touchscreen, trae backlight y igual que el otro trae cronómetro. Para que actives el cronómetro estando encendido el control le aprietas dos veces la pantalla y se activa el cronómetro. Trae estas perillitas de aquí que no se ocupan para nada en este modelo. Por acá tenemos lo que es el helicóptero que como podemos ver es grande aunque ya todo el helicóptero es a medida 450. En realidad es una medida regular porque ahí seguirían 500, 600, creo que hasta 800 en helicópteros eléctricos. Por aquí se alcanzan a ver lo que es el motor sin escobillas, servos grandes. Por acá abajo se ve lo que es el engrane. De hecho este helicóptero usa el mismo engrane que usa el Bel 206 que vimos en el vídeo pasado. Muchas piezas de este se usan en el modelo anterior. Muchos de estos bracitos el link para accesar a la batería se abre aquí y se desliza la batería con mucho cuidado y se hace clic. Ya nada más se conecta esto aquí para encenderlo al controlador de velocidad que es de 60 amperes. Cerramos esto aquí así. Por aquí atrás está lo que es la tarjeta H1 que es la tarjeta de vuelo. Aquí están todos los puertos. Por aquí tiene el puerto para conectarlo al cable de datos y reprogramarlo o configurarlo a tu gusto. Lo que es la la cola se inserta nada más. Tiene esto es este conector que va metido ahí de este lado de aquí. otro ahí un segurito. Nada más es cosa de meterlo hasta que haga clic y queda de esta manera si lo quieres quitar nada más lo aprietas y lo sacas lo jalas y listo. Vieron qué portátil es. Esta versión todavía salió con la opción de tener que atornillarle las lo que son las las propelas pero ahorita la empresa Flywing está estudiando un sistema de que sean como de snap quitar y ponerlas las propel las aspas junto con esta parte de aquí nada más es para hacerlas y quitar pero eso todavía no sale a la venta. Próximamente va a salir a la venta. Por este otro lado tenemos lo que es el manual que la mera verdad viene bien ilustrado a colores. Por aquí hay una parte donde se me hace muy interesante donde viene lo que es la los códigos de colores que maneja la tarjeta H1 para indicarte que lo que está sucediendo es esta. A través de colores y pestañeos del helicóptero la tarjeta H1 te va a decir el estatus de tu helicóptero si tiene la batería baja si ya agarró los suficientes satélites para que trabaje el GPS si necesita calibración del compás y ese tipo de cosas. Es muy importante tener esto y también mantiene o contiene información sobre cómo hacer las primeras configuraciones con tu helicóptero. Ese helicóptero cuando recién lo recibes la opción para que huele invertido está apagada. Tienes que entrar al programa manager lo tienes que bajar de la página oficial de Flywing conectar tu helicóptero y buscar en la opción para poder encender la que se dice auto invert lo enciendes te va a aparecer ahí una leyenda de que acepta la responsabilidad y lo que conlleva hacer eso y una vez que pones aceptar hay dos opciones más que es para ponerlo en modo Modo Easy o modo Sport. Modo Easy es que cuando esté invertido en el control remoto arriba siga siendo hacia arriba abajo siga siendo hacia abajo normalmente en los helicópteros 3D cuando están boca abajo así ya invertidos abajo es hacia arriba y arriba es hacia abajo y para personas como nosotros que nos estamos iniciando pues hay que poner el modo Easy para no estrellarlo. Bueno amigos y así es como queda ya armado ya le instalé sus hélices se ve un tamaño de centón es medida 450 como lo dije se ve muy bonito el color contrasta mucho así ya al exterior ya le puse aquí unos stickers lo personalicé así es como se ve ya la cola instalada. Se me olvidaba comentarles que la antena del GPS va aquí el sensor por la parte de abajo cuando algún día tengan que cambiar este canopy tienen primero que desconectarlo de la tarjeta H1 y despegarlo con mucho cuidado porque si le quitan el canopy así nada más lo pueden romper. Bueno entonces acuérdense el sensor del GPS va pegado en esta parte de aquí y acá abajo la tarjeta H1 que son las partes ahora así como quien dice vitales de este helicóptero. Ya que lo que tenemos aquí lo quiero comparar con el modelo del video que hicimos anterior que es de la misma marca pero es un helicóptero a escala que es este. Miren aquí está para que se ve un poco más robusto el rojo porque pues tiene su carrocería pero en sí en realidad es el mismo helicóptero este es el mismo helicóptero que está aquí adentro. Es el mismo motor, es el mismo motor, los mismos engranes, son mismos servos, la misma tarjeta electrónica, el mismo controlador de velocidad. Aquí está. Ok, para que se den una idea cómo funciona esto quise traer un proyecto que hice antes. Aquí tenemos una carrocería o fuselaje de un helicóptero. Así es, de hecho tú puedes comprar este fuselaje y este helicóptero lo puedes meter aquí. Quitas el Ganobi, quitas el este, metes el helicóptero para allá adentro, lo sujetas bien aquí, y haces tus ajustes, ubicas bien dónde va a quedar el sensor del GPS que normalmente es en esta parte de aquí. En este helicóptero lo lleva en esta parte de aquí. Lo aseguras muy bien y tienes un helicóptero a escala. Y una vez que haces esto, tienes que irte a la configuración, al programa manager, y cambiar los parámetros porque como ya el helicóptero se vuelve más pesado, le tienes que dar mayor velocidad a lo que es el rotor, la sensibilidad del torque de las aspas. Ya eso es al gusto de cada quien. Pero la mera verdad, si tienes un helicóptero como este que hace 3D y se vea así, yo no le veo mucha razón ponerlo en un fuselaje así, es como tener un toro semental y lo mandas a capar, o sea, porque con el peso del fuselaje se vuelve más lento y de hecho ya luego no quieren hacer invertido o corres el riesgo de estrellarlo. Por eso es mejor, si viene así, dejarlo así y tener uno así. Este no hace invertido porque obviamente es pesado, o sea, no viene diseñado para eso. Pero este sí. Ok, otra cosa que se me olvidaba comentarles es que hay muchas piezas para, o de hecho hay todas las piezas para repararlos en caso de choques. Por ejemplo, miren, aquí tengo estos bracitos, propelas, los brazos más grandes de acá, el engrane de en medio, más links y las propelas grandes. ¡Gracias! 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 Vamos a empezar a conectar el helicóptero. Primero, encendemos nuestro control remoto. Todos los botones hacia arriba. Abrimos el helicóptero y conectamos la batería. automáticamente hace un chequeo de servos y me dice que ya está. Ok, pues ahorita debe estar aquí en violeta, lo ponemos en GPS y esperamos a que agarre señal. Por la parte de aquí atrás, me tengo que estar fijando cuando se ponga en verde. Entonces voy a estar en amarillo. Le quise poner una cámara FP al helicóptero. Aquí tengo el recibidor, ya está grabando. Entonces empezamos. Y empieza el helicóptero a trabajar. Siento que va a haber mucha vibración, de aquí la logro ver, pero lo que nos interesa es probar el helicóptero. Ahí ya está, ahí lo tenemos. Qué bonito se ve. Miren. Está controlado por GPS. Yo no lo estoy moviendo. Él solo está ajustado. Lo primero que vamos a probar es la función esa por la cual todo el mundo compra este helicóptero. Que es invertirlo. Primero voy a elevarlo. Me da un poco de nervios. Es la primera vez que lo voy a invertir. Y ahí va. ¡Wow! He destruido varios helicópteros. Tratando de hacer esto. Y aquí lo tengo, miren. ¡Wow! Miren, ¡Wow! ¡Qué chulada! ¿Me vieron? Entonces, lo voy a subir otra vez. Y lo voy a invertir. ¡Muy bien! Lo voy a hacer ahora varias veces. ¡Muy bien! Tratando de hacer el Tik Tok. Lo voy a hacer un poquito más. ¡Una! ¡Dos! ¡Una! ¡Dos! ¡Una! ¡Dos! ¡Wow! Y también lo podemos hacer. Miendo Roll. Lo ponemos que venga derecho. ¡Derecho! ¡Hacia adelante! ¡A ver ahí! ¡Wow! ¡Otra vez de regreso! ¡Perfecto! ¡Me gustó, me gustó! Ahora vamos a probar su función básica, que es que haga círculo. ¡Ahí va a empezar a hacer círculos por sí solo! Ya ven, de forma manual. Y ahí puedo hacer una variante, jalándola a esta, para que lo haga dando círculos, girando por sí solo y haciendo círculos. Ok, salgo de ese modo, y ahora voy a hacer la figura 8. Al parecer, el helicóptero está un poco descalibrado, porque lo está haciendo, no con la nariz en frente. Pero lo está haciendo, a ver, vamos a volverlo a intentar, le vamos a dar chance, una vez más, lo voy a elevar, y seguro 8 otra vez, a ver si esta vez se lo hace bien. Ahora sí, lo está haciendo, lo está haciendo con la nariz en frente. Está increíble este helicóptero, fácil de volar. He destruido varios, pero varios helicópteros en el pasado, tratando de hacer este tipo de cosas. Finalmente, este, lo, la tecnología lo permite. Miren, ahí lo está haciendo él solo. Yo no lo estoy maniobrando. Miren, acá la cámara. Se está ejecutando sola la función. Perfecto. Ahora, vamos a salir de la figura 8, y vamos a volver a hacer invertidos. Me gustó, me gustó. Me dan un poco de nervios, pero... Pero esa es la principal cosa de este helicóptero. Vamos a taxearlo tantito. Wow! 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 ¡Vamos! este color me gusta mucho porque se ve en el aire bastante bien wow que padre se vio a ver pústame la cámara aquí lo tengo en el aire miren que chulo se ve amigo miren que chulo se ve amigo 1, 2, 1, 2, 1, 2 wow que precioso helicóptero logro ver que tiene mucha vibración en la cámara pero realmente eso no nos interesa ahorita lo que nos interesa es probarlo ok ahora vamos a probar el regreso a casa me lo voy a llevar lejos bueno no muy tan lejos ahí y voy a apretar la función home se va a elevar 15 metros va a girar ahí viene wow viene rápido se acomoda en la posición de venia y viene bajando obviamente que no va a atarizar en el mismo lugar de eso pero voy a cancelar el atarizaje porque si no va a atarizar no vemos en otras cosas en el primer atarizaje el día va a atarizar en otras cosas no no en otra cosa es bastante rápido aún en modo gps esa es toda la velocidad en modo gps no voy a probar la forma 3D o manual porque no lo tengo mucha experiencia en los videos total wow no me la puedo creer que haya volado de forma divertida con un helicóptero muy estable ok amigos pues yo pienso que hasta aquí para el primer video de demostración de este bellísimo helicóptero me encantó todo lo hace él en la figura círculo, la figura 8, vuelo invertido nada más meñales las palanquitas aquí para que haga el tiktok y todas esas funciones ok lo voy a aterrizar voy a tratar de aterrizarlo en el mismo lugar donde lo despegué pero saben que siento que todavía tiene mucha batería de hecho la batería es como para 20 minutos no sé cuánto tiempo llevemos yo todavía lo siento con mucha fuerza no quiero ni 15 minutos ok ahí nos vemos a ver ahí en la cámara ahí nos vemos mi linda esposa que tal amigos esto es Portugal Javi Club se ve mucha este mucho mucha vibración pero es de esperarse todos los helicópteros vibran mucho esto nada más era un experimento tratarle de de poner de hecho aquí en la cámara en la en la pantalla se ve ahí nos vemos ok aterrizar de manera manual listo amigos está super chido lo recomiendo aterrizar 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 Gracias por ver el video.